Pablo, Pablo, el hijo del oro, ya ha conocido al fin lo bueno de salir con su litrona que nunca abandona. Oye, Pablo, ven y prueba el moscatel. Deja la pinta que vas por la quinta, frena un poco ya, que mal vas a acabar. Deja a Manuela y a tu sudiruela, ya que en el poblado encuentras un ganado. ¡Sube a la cadena y fíjate una gana! Si te ha pillado la manta, jódete, jódete. Si te ha pillado la manta, te vuelves a joder. Puto cacharra, puto cacharra, eres un guarro de mierda. Y en estos días, y en estos días, y en estos días la polla afuera. Te hemos visto, te hemos visto, te hemos visto todos un huevo. Y encima sudas, y encima sudas, y encima sudas la mariguana. Estamos todas, estamos todas, hasta los dos baños de tus porros. A ver si paras, a ver si paras, de brindar con todas las cintas. ¡Sube a la cadena, sin tu pollo afuera! ¡Sube a la cadena, sin tu pollo afuera! Le gustan las pequeñas y por eso no se estrenan. Y ese culo, y ese culo, nadie lo ha podido disfrutar. ¡Raúl, chulo, enséñanos el culo! ¡Sube a la cadena, con la cadena, con la cadena! ¡Sube a la cadena, con la cadena, con la cadena, con la cadena, con la cadena! La capilla con alguna, de nadie a las bronzeras, el ganador de ganar de las heredas, sube a la escalera con el casco buena. ¡Venga! ¡Venga a la cabeza! ¡Chantalo! ¡Una, dos y tres! El cantado es el más guarro de los quintos de mi pueblo. ¡Chantalo! ¡Te quiero! ¡Te lleva la cabeza cuando me unjo en pandero! ¡Chantalo! ¡Te quiero! No le importa si está lejos, mira la música a ellos, marano, te quiero. Si es pequeña la controla con sus pintas de rapero, miñero, te quiero. A pesar de todo ello sí que tiene sentimientos, osita, te quiero. ¡Sube a la escalera con tu nota nueva! Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras, hay el Sergio como Liga, tralara, hay el Sergio como Liga, tralara, hay el Sergio como Chinga. Vamos a contar verdades, vamos a contar verdades, llevan mucho los trasteros, tralara, llevan mucho los trasteros, tralara. Es que le dejaron secos, ¡Sube a la escalera! ¡No hay muchas penas! ¡Machuración, Liga! ¡Machuración, Liga! A limpio, Lerer, le gustan las bebéras, Lerer, y los salmones, Lerer, pero las truchas, Lerer, ya las hará, Lerer, no las de las que, Lerer, que su novio, Lerer, se harán 4, Lerer. Por eso a limpiaré, lo que es el pueblo de Néz Se pasa el día de Néz, dando la tema de Néz ¡Sube a las cadenas y danos una para!